Y ay, 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 de verano está caliente para toda mi gente que le gusta bailar y para toda mi gente que le gusta bailar. Con un concierto en vivo amenizado por cantantes locales e internacionales, se aperturó el Pearl Fest, un evento que se organizó para promocionar el turismo de Laguna de Perlas, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Venir a la cuenca de Laguna de Perlas es una experiencia diferente de Nicaragua. Es una experiencia donde uno vive una diversidad cultural, pero también una diversidad en la naturaleza. Tienes el mar, tienes la laguna, tienes los ríos, tienes bosques. Es una serie de elementos que en un periodo corto de tiempo uno puede tener una linda experiencia. La Feria de Laguna de Perlas o Pearl Fest 2015 se desarrolló durante tres días en esta Semana Santa. Música, baile, gastronomía, artesanía y un carnaval fueron parte del atractivo que disfrutaron turistas locales, nacionales e internacionales. Música, baile, gastronomía, artesanía y artesanía y artesanía y artesanía. Lo importante de este evento es la unión de la población que forman parte del territorio de Laguna de Perlas. Es conocer el potencial turístico de todas las comunidades del municipio sin haberlas visitado. Música, baile, gastronomía, artesanía y artesanía y artesanía y artesanía y artesanía. El Pearl Fest se trasladó por un día a los Cayos Perlas. Sol, aguas cristalinas, arena blanca, flora y fauna es lo que ofrecen 18 islas que forman parte de los Cayos, ubicados en el Mar Caribe. Música, baile, gastronomía, artesanía y artesanía y artesanía y artesanía y artesanía. Música, baile, gastronomía, artesanía y artesanía y artesanía y artesanía y artesanía. Música, baile, gastronomía, artesanía y artesanía y artesanía y artesanía y artesanía y artesanía. Los Cayos Perlas es lo mejor que he visitado. Ver a los niños disfrutar de este lugar me anima a atraer la próxima vez a toda mi familia. Es un espacio para que nuestra gente local pueda promover lo que es su cultura, su identidad, pueda promover su gastronomía, su riqueza cultural que tiene con el objetivo de preservarlo. Es un espacio para educar a la gente joven, para que la gente joven se siente orgullosa y puedan utilizar ese talento que tienen para promover su futuro. También el objetivo del Pearl Fest es de promover mercado para nuestros productores. Este evento del Pearl Fest tuvo una combinación entre productores, promoción de turismo, promoción cultural. El gobierno comunal, territorial, regional, alcaldía, intur y el comercio local organizaron este evento por primera vez. Como un espacio que pretenden institucionalizar, atrévete a venir el próximo año iniciando la Semana Santa y conocerás de esta experiencia única. Este es un reporte de Neida Dixon.